Ya 1 o 2 partidos y voy por o 2 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Ya perdieron? No, no, no. No, no. Ya no tienes que ir a la playa, ya está bronceado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué? Me cagué, güey. Me cagué. ¿Ya te invité? Dime qué arma un especialista yo puedo. No sé, depende. Porque yo uso el Blackbeard y la Valkyria. No sé. No sé. Uso Valkyria. Y a veces uso Jagger. Pero siempre uso Siempre Si te estoy invitando, siempre uso Valkyria Y Blackbeard No sé, no sé, eso pasa, eso pasa Está pasando ahora Porque antes eso no ha pasado Pero tiene que dejarlo ahí un rato Hasta que Esa piña le ganan el cartelmo No es piña, piña Los servidores Ramón 6 están de piña Asquerosos y vivos Niño Niño, mi camuflaje mascapado Cuesta $6,750 Te digo Te digo cuánto vale el que yo me voy a comprar Me voy a comprar después ¿Cuánto? $100,000 Estoy ahorrando Ya llevo como una semana y ahí hice $30,000 No, no, no No, no, no No, no No, pero yo sigo con ropa este mío Y si no ropa este me compraré otra arma Que no se arreglar Que ella es Que no lo peña esta bella Defrost Yo me confundo y ya estoy fros No lo peña De pinga debe estar mal de la cabeza ¿Por qué confundir esos dos? No sé No sé No sé, pero No sé qué hacer No sé Bueno, tú sabes que él no entiende la masa ¿Por qué buena? ICO AQS Es así AQ La AU A2S Ya La masa está David Ponle igualada No, 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 no Tú no Sebastián Espera, espera, déjame chequear lo camuflaje Déjame chequear Lul, que camuflaje mi pingao Es negro Con dorado mío Lul No, pero a mí no me gusta mucho el dorado Por eso le quité el dorado que yo tenía Si no le dejo el El ICO Y la pistola La primera pistola O sea Que se que toca No, este camuflaje también Mira, esta es que tiene un camuflaje mío Tocado Me gusta el Bundeswehr Y el oro Ahí hay, hielo Está ahí No, pero en esos momentos No, pero en esos momentos No, con la vuelta En ese momento El Un 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 Esperese, tranquilícese, ni nada ni nada, tranquilí... Ey! Tranquilícese, que el opcaje a no leves. Que sólo tengo los bosques, que las... Tranquilícese, ese contramonio va a la tarde, no hay niña, no hay niña. Luisy. ¿Qué? Tu, como de casualidad, tiene un drone. ¿Qué es lo que ha hecho? Un drone. ¿Quién aquí tiene un drone? Yo sé quién tiene un drone. ¿Quién? Todos los especialistas de Rumble, sí. Menos a los defender. Oh my God. Yo yo no había real, ¿sabes? Ah, Best Buy. Yo sí. Y igual, y uno del de... Y el de atacar, igual. Mío, pero sabes que él tiene un drone, la voy a real. Yo sí. David, suelta la Valkyria. ¿Tú va de aquí? Sí, sí, ya la acepté. Sere, suelta eso, dale, tú en va. Mira, a mí es Valkyria... Suma, sí, ponte al drone, que juegues mal. Dale. Apúrate, no, no. Ya, mi gente. Este tipo no está jugando, Carleto, eso. Lo matamos más caro, así no es una penalización. M-hm. ¿Quién va a ser el primero matándolo? No, 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 no. Yo tampoco busca. Mátalo. Oye, al Valkyria. Man, ¿por qué yo tengo la sensibilidad también? Mátame. Espérate, espérate, déjame cambiar la sensibilidad. Que a mí es imposible Se me desnombra Controle Sensibilidad Ah, te maté yo Como no estaba jugando Está haciendo rappel David te va a matar hoy Si te queda Dios pinga Pinga, mira donde estaba Y lo buscaba por el otro lado Oh my god Y me mató una rafa Y me mató una rafa El tipo es un prome Luis, Luis, y atrás Luis, y atrás, Luis, y atrás Luis, arriba, arriba La escala No, que rico Ah, si lo mató Pero ahí Ahí tío lo marqué Dos tiraditos en el piso Se fue por la puerta Por la última puerta donde lo marqué Entró Mira, Luis, entró por esa puerta Ahí, entró por eso Si, está aquí Mira, Luis Mira, Luis Es putiacho Mira, Luis Mira, está en pinga jugando Oye, cómo está Luis Tú me dices Tú me dices Tú me dices Bueno, si sabe Si sabe utilizarlo Mira, ahora Como Carlito No está jugando No se está moviendo ¿Quién lo va a matar? Tú, Sebastián Mata a Carlito Que no está jugando No, no Él está jugando Cállate Cállate lo que yo sé Carlito No, no lo mate Deja que sea feliz El pobre Cállate lo que yo sé Se llaman carnitas Espérate, espérate, no exploten No, 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 no lo explote todavía No, ya te rompieron la carga Venga, es mejor explota ¡Me ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Ahora yo voy a ir a mi... Voy a ir a mi... ...y no se le da a mi... ¡Troly! 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 Oye, ¿tú David? Tú, David. ¿Tú기 con gente? clan no gracias asi estoy bien explotemos un c4 aqui porfa un c4 o algo una bomba mira donde esta la marca donde esta la marca enséñala ai que me tengo que ir en las manos tenemos que ir mas que me ¿Está ahí, David? Sí, está ahí, está ahí, sí. No puedes explotar. Espérate, no vais a explotarlo. No. Se echó la doble, me... Que ha muy parado. Venga, déjame jugar a mí. Viste, así se juega ya, cálmate. Me he choteado aquí, me... Voy a reclutar, pero no escudo. Está bien. Nada, nada. Fuse me, yo cogerlo, güey. Fuse y con reino. Ahí se mata el reino. Y esta es mi segunda partida del día. , le voy a... Fuse. ¿Qué? 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 Por esta no, son dos, son tres No hay termos de venga No hay termos de venga No hay termos de venga No hay termos de venga